Hoy es increíble como canta, como canta la gente a la vida la chica de la Racing para este gran partido para la emoción que se nos viene de cualquier minuto más en vivo en vivo acá una final Racing vs el Bosque señoras y señores, ustedes escuchen y ansiam Ahí viene Racing, ahí viene Racing rumbo al campo de Puebla, de Puebla Ahí viene Racing, ahí viene Racing rumbo al campo ¡ ensemble! ¡Gracias por ver el video!